La gran elección, nos acercamos al millón de votos y también la categoría de diputados, que bueno, hoy estábamos los 28 que conformamos la lista definitiva, es la confluencia de cuatro listas que hicieron cada una su aporte y que ahora se va a ver potenciado por el conjunto, porque hay algo que nos trasciende, que es darle a Santa Fe un cambio, un buen gobierno, para eso hay que ganar el 10 de septiembre. Estamos todos muy comprometidos y entusiasmados con este proyecto, que va a liderar Maxi Pujaro, que va a liderar Clara García, y que tenemos que devolverle a los santafesinos ese Estado que le preste buenos servicios, que ha sido abandonado por el gobierno de Perotti, por lo tanto la unidad está enfocada en eso, en el ciudadano de Santa Fe, que necesita del Estado santafesino, y bajo ese concepto vamos a trabajar y queremos obviamente que el ciudadano santafesino nos acompañe con su voto. La verdad que muy contento de ver a los 28 alrededor de una mesa, apoyando a Maxi Pujaro y Gisela Escaglia, confraternizando en primer lugar, el aspecto humano en un tema menor, en la conformación de un frente, y por otro lado también discutiendo los proyectos, pensando el futuro, y con la misión que tenemos de asegurar la gobernación, pero fundamentalmente también dar la gobernabilidad a partir del triunfo en la Cámara de Diputados, y de ganar muchos departamentos con nuestros senadores.